Este es un breve informativo de Noticias 12. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe sube su previsión de crecimiento al 2,7% en la región para el 2022. En el caso de Nicaragua es de un 3%. Reportan leve incremento de contagios por COVID-19. Contabilizan 47 en la última semana. Más mujeres continúan siendo asesinadas en manos de hombres. Defensoras definen como femicidio todo acto de violencia contra las mujeres. El ministro de Hacienda Iván Acosta presentó ante la Asamblea Nacional el informe de gestión del año 2021, en la que se alcanzaron más de 187.000 millones de Córdoba del Producto Interno Bruto. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.